Cuando era adolescente, solía vivir en una casa, con un espacio abierto en la parte posterior, quedaba a un área común llena de senderos, donde las personas de la ciudad solían hacer caminatas. Era usual ver a los corredores y personas que salían a pasear con sus mascotas en ese lugar. Bien, pues, cierta noche, tuve una pesadilla muy espeluznante, en la que una anciana se colaba a mi cuarto y trataba de convencerme de que saliera de casa. La pesadilla terminó despertándome. Me levanté a tomar un poco de agua y apagué el ventilador, pues sentía mucho frío. Al poco tiempo, me volví a quedar dormido. Regresé exactamente al mismo sueño, con la anciana, dentro de mi habitación diciéndome con voz calma, «Debes salir ahora». Le dije que hacía demasiado frío. Cuando volví a despertar, el ventilador seguía encendido. Creí que me había confundido o que el botón se había atascado, por lo que me levanté a apagarlo y regresé a dormir. El sueño volvió a repetirse, pero en esta ocasión, la anciana tenía una apariencia demacrada y parecía muy agitada. Prácticamente me gritaba, «¡Ve afuera! ¡Debes salir ahora!». En el sueño, me levanté de la cama y la seguí hasta la puerta, pero cuando entré al corredor, había desaparecido. Cuando me desperté, realmente estaba de pie en el maldito pasillo. Nunca he padecido sonambulismo y esta fue la única vez que me sucedió. Por si fuera poco, cuando regresé a mi habitación, encontré el ventilador encendido. Obviamente me asusté, así que fui al refrigerador para comer algo y después me puse a ver televisión algunas horas hasta que me calmé. Cuando regresé a dormir, eran casi las 6 de la mañana y, por fortuna, la anciana del sueño no regresó. La parte tenebrosa de esta historia es que, un par de días después, observé algunas sirenas de policía en el espacio público detrás de la casa y más tarde le pregunté a mamá lo que había sucedido. Me contó que localizaron el cadáver de una mujer de la tercera edad que fue reportada como desaparecida algunos días antes. Probablemente murió de un ataque al corazón o un derrame cerebral en ese sendero. Una noche decidí acampar en las inmediaciones de una antigua represa del río. Ya era tarde cuando saqué la canoa del agua, así que simplemente puse la lona encima y me metí debajo para dormir. En medio de la oscuridad, me despertó el sonido del agua rugiendo. Cuando salí de la lona para ver lo que sucedía, creí que lo había soñado o que era el viento golpeando contra los árboles. Cuando me metí de nuevo a la lona, el sonido continuó. Volví a salir, pero en esta ocasión no se detuvo. Era un ruido ensordecedor que se hacía cada vez más fuerte, como si una pared gigantesca de agua se abriera a paso por el bosque. Incluso mis perros tenían los pelos de punta. A toda prisa retiré la lona de la canoa. Me dirigí hasta la colina más alta que encontré y esperé para ver de dónde provenía el ruido. Entonces, empecé a escuchar las voces, los gritos y lamentos de los hombres ahogados por un ruido sordo. Me acurruqué junto a la canoa, acerqué a los perros y esperé a que amaneciera para ver lo que había sucedido. Cuando salió el sol, el paisaje estaba tranquilo y sereno. No sé lo que sucedió aquella noche, aunque tengo mis sospechas. Jamás volveré a acampar en este lugar. Alguna vez me dijeron que la tierra recuerda, y me parece perfecto, pero no quiero estar allí la próxima vez que lo haga. Mi nombre es Carla, y esta es la primera vez que comparto mi historia en internet. Relataré algo que probablemente ya te sucedió, o a alguien que conoces. La casa donde vivo es pequeña, así que comparto habitación con mi hermana, Mayra. El cuarto está distribuido de la siguiente forma. Hay una ventana, justo en medio de la pared que da a la calle. Las camas se ubican en lados opuestos con una separación de más o menos 1.20 metros entre una y otra, una de cada lado de la ventana. Yo duermo con la cabeza hacia el lado de la puerta, y mi hermana para el lado de la ventana. Aquella madrugada, me desperté y revisé mi celular. Que suelo dejar a un lado de la almohada, para ver la hora, 3.10 de la mañana. Cuando volteé hacia la cama de mi hermana, vi a alguien en el piso, como si estuviera en cuclillas. La habitación estaba muy oscura, así que no logré distinguir quién era, pero sabía que se trataba de alguien. Imaginé que mi hermana se había caído de la cama, y estaba preparada para burlarme de ella. Le pregunté, ¿Maira, qué haces en el suelo? Y... la cosa... me respondió con una voz que jamás olvidaré, parecida a la típica voz de bruja que aparece en las películas de terror. me dijo, con un profundo énfasis en la letra A, al mismo tiempo que se abalanzaba sobre mí. Me encontraba recostada de lado, y sentí, cuando esa cosa me volteó, para dejarme boca arriba, sobre la cama. y ya no pude hablar más, ni gritar, y mucho menos moverme. Fue una experiencia aterradora. Ese fantasma, o lo que haya sido, se subió encima de mi cuerpo, ejerciendo una presión agonizante sobre mi pecho. No pude verle el rostro, ni distinguir forma alguna. Era un espectro borroso y semi-transparente. Tras lo que me aparecieron un par de minutos, se bajó, y salió por la ventana, perfectamente cerrada. Una vez que recuperé el movimiento, y cuando volví a ver el celular, ya eran las 3.40 de la mañana. Aquella, no fue la única vez que me sucedió. Recuerdo que desde ese día, me visitaba prácticamente todas las noches, pero no siempre era el mismo espectro. A veces, parecía masculino, y otras femenino. Tras varios meses, la frecuencia de estas apariciones disminuyó, y pasó casi un año sin visitarme. Hasta que, una madrugada, pude ver cómo era físicamente. me desperté, y vi a alguien parado frente a la ventana. Tenía alrededor de 1.5 metros de altura, el cabello lacio y... era muy esbelto. aunque, no sé si decir si era hombre o mujer. Estaba frente a la ventana, mirando de un lado a otro, dándome la espalda, cuando notó que había despertado, y entonces, saltó sobre mí. Una vez más, quedé paralizada. Por más fuerza que hacía el cuerpo, no me respondía. Era como si pesara toneladas. He leído múltiples relatos en internet con experiencias similares. Muchas personas que conozco también han sufrido esto. No estoy segura de que se trate de un fantasma, incubo, u otro monstruo. Pero, de lo que sí tengo certeza, es que siempre regresan.